La mayor victoria es haberme graduado 35 años después. Este es un acto muy especial. Hacia mucho tiempo no teníamos uno tan particular como este, porque pone de presente el esfuerzo, la dedicación y un ejemplo. Ustedes son ejemplos para muchas generaciones de estudiantes. La vida es de ciclos y hay muchos ciclos que uno no logra cerrar por alguna circunstancia. El cierre de los ciclos creo que siempre es muy importante, tanto para el graduando como para el profesional, como para la familia y todos los amigos. En el caso mío son 29 años, donde hemos venido desarrollando una carrera profesional y definitivamente la oportunidad que nos dio la Universidad Externado de poder obtener hoy el diploma, pues definitivamente nos llena de orgullo y nos llega de alegría. Bueno, es para mí un gran honor, la verdad. Era una necesidad, era un anhelo, era una promesa que tenía que cumplirme a mí principalmente, a mi madre por todos sus esfuerzos y ahora por darle el mejor ejemplo a mi hija. Me siento orgullosa, me siento tranquila, me siento feliz y agradecida por Dios por esta oportunidad. Las sensaciones de felicidad total son muchos los años que han pasado y pues llena el alma, el corazón. Después de 27 años yo realmente le agradezco muchísimo a la doctora Egna Rosso por esta estrategia que hizo con los estudiantes que por alguna razón en el camino no logramos la graduación. Hoy me siento muy feliz, muy feliz. Era algo que teníamos pendiente por tener en la vida. Me siento muy feliz por mi mamá y esto era lo mejor que me prometió Dios para mi mamá. Me siento muy feliz por mi mamá y esto era lo mejor que me prometió Dios para mi mamá.